Música Hola amigos de Puerto Rico Wynos, estamos desde el Plaza Cellars Fine Wine Celebration en el Hotel Vanderbilt trayéndoles información de diferentes bodegas que visitan nuestra maravillosa isla y hoy tenemos un invitado de lujo, al invitado de la bodega que hizo los vinos de mi boda en mi boda sirvieron la planta, ese fue el vino tinto, obviamente fue una gran selección que hicimos mi esposa y yo y todos los invitados lo disfrutaron muchísimo, me refiero a don Ignacio Nacho Arzuaga Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí Gracias por la oportunidad y bienvenido a Puerto Rico Antes de entrar a hablar de los vinos y hablar pues del festival que tenemos en la tarde de hoy que ha sido un evento de dos días, estuve ayer, pude compartir un poquito contigo, probar tus vinos cuéntanos de bodegas Arzuaga, cuéntanos de la bodega Pues la bodega es una bodega familiar, puesto que mi padre fue quien empezó en el año 87 plantando el viñedo hay que pensar que en el año 82 es cuando se fundó la denominación de origen entonces somos de los más antiguos y en el año 93, 1993 es cuando se empieza a elaborar el primer vino Arzuaga mi padre es de origen vasco, mi padre es un gran gastrónomo, le gustaba la gastronomía entonces siempre hay que hacer un vino para disfrutar en la mesa junto con la comida es un poco la filosofía, hacer un vino de calidad para disfrutar comiendo ¿Y qué varietales tienen ustedes plantados en sus viñedos? Principalmente la uva que más utilizamos es el tempranillo, que en nuestra zona se llama Tinto Fino pero por ejemplo este vino que nos está sirviendo también tiene un poquito de Cabernet Sauvignon y Berló pero también usamos algo de Albillo, que es una uva blanca pero principalmente están basados en la uva tempranillo En la uva tempranillo, que es la uva probablemente más conocida de España en Rioja también se usa por supuesto tal vez en Rivera del Duero tiene un carácter un poco más robusto, más intenso Sí, eso te lo da la tierra al fin y al cabo, sobre todo la gran diferencia que tenemos con Rioja es que estamos más altos sobre el nivel del mar, los veianos son más cálidos y los invernos más fríos entonces es una tierra de extremo, de mucha diferencia, la temperatura entre el día y la noche y eso hace que la uva madure de una forma más completa y por ese sol, ese calor, pues va a tener más color, más alcohol y más... Y más poder, más concentración, más maduración tal vez Exacto, la maduración es más alta, digamos Te pregunto una cosa Nacho, ¿hace cuánto ustedes están en el mercado de Puerto Rico? Pues, Puerto Rico la verdad que fue uno de los primeros mercados que lo abrimos con Clianza del 94, que fue nuestro segundo vino Llevan mucho tiempo en la isla Sí, sí, no, Puerto Rico es de los primeros mercados Qué bueno, me alegro Y creo que fue, bueno, creo que no, fue el primer mercado de toda América donde se empezó a abandonar todo fue Puerto Rico Fue Puerto Rico, qué placer, qué privilegio y has venido muchas veces a la isla, me imagino Bueno, a la isla he venido más de 40 veces Más de 40 veces, y no es muy difícil estar acá, ¿verdad? No, la verdad que aquí la gente es muy agradable Y luego también a mí lo primero que me sorprendió Puerto Rico es la gran cultura de vino que hay Sí, eso es así O sea, porque tú llegas de España, llegas a Puerto Rico, una isla no cae y dices, bueno, a ver, ¿qué voy a encontrar? Piratas tomando ron, piratas tomando ron Y empiezas a ver las cabas que tiene aquí la gente, los vivos de todo el mundo Una ventaja que tiene un puertorriqueño con el español es que como aquí no se produce vino, pues está abierto de mente O sea, que él acepta el vino de todos los sitios Entonces es una cosa que te enriquece mucho, ¿no? Siempre, siempre lo decimos en nuestro programa de que como no tenemos una industria, una producción nativa, local no estamos tal vez obligados por legislación o no estamos obligados, tal vez por ese cariño patrio, ¿verdad? de tomárnoslo de aquí Y aquí tú tienes gente con los mejores vinos de Italia, de España, de Francia, de Argentina, de Estados Unidos Sí, de todos los sitios O sea que tú también un poco, Nacho, cuando visitas nuestra isla en estos eventos puedes probar vinos en otras partes del mundo Hombre, yo tengo la oportunidad y he descubierto aquí muchos de los países O sea, de todo que es Sudamérica, principalmente Chile hace muchos años Luego Argentina y sobre todo Estados Unidos Yo lo he descubierto en Puerto Rico O sea, que maravilla Vamos a probar este vino, vamos a ver qué hay aquí Vamos a... Este es el vino más conocido nuestro, ¿no? Cuando la gente dice Sartuaga directamente se va a este crianza Este es el 2001, que tiene, pues como he dicho antes, tempranillo Tiene un poquito de cabernet su vino en Berló Hemos envejecido... 2011, 2011, me digo Sí, 2011 Hemos envejecido 16 meses en barra francesa y americana La nariz tiene esa nota que a mí me encanta de estos vinos de la Ribera del Duero Y sobre todo de los vinos de Arzoaga, que los conozco hace mucho tiempo Como te dije, en nuestra boda teníamos estos vinos de la planta Que creo que es un vino de un nivel distinto Sí, el vino de todos los días Sí, el vino de todos los días Pero de muy alta calidad, dame decirte Pues en este vino percibo esas notas de vainilla tostada, ese grafito balsámico Sí, un poco de... También tiene frutillos rojos con un poquito de chocolate Hay algo de chocolate Sí, con unas notas balsámicas, ¿no? Que puede recordar, pues a Lucalito Hay algo fresco, como un mentolado al final Vamos a darle un paseito por la boca Y en boca, es lo que comentaba antes, ¿no? Que es un vino que nos llena bien la boca Es potente, tiene buena longitud, buena persistencia Pero es redondo, o sea, no tiene arista No... No va a hacer un picor desagradable en ninguna parte de la boca, ¿no? Eso es lo que se denomina un vino redondo, ¿no? Esa cremosidad, ¿de dónde viene? Esa sensación suave... Eso es el tanino que está bien trabajado tanto en la fermentación Como en... Como después en envejecimiento Porque cuando los vinos envejecemos en barrica Hay que tener el tiempo preciso, ¿no? Igual que cuando estamos fermentando Esto es como cuando estás cocinando La forma más fácil de entenderlo, ¿no? Tú la... La comida, si la... Hay veces... Hay cosas que las cocinas demasiado y se quedan duras Hay que darle el punto justo Claro Tanto en la fermentación Como en el envejecimiento Te das el punto justo Y es cuando encuentras el equilibrio Que es el famoso balance un poco Sí Porque los vinos pues se pretenden Pero aquí también pues es un balance de la madera con la fruta De la acidez que está presente en la boca O sea que nos rebar... La acidez es muy importante porque es... Si estamos comiendo un lechón En Guabate, por ejemplo En Guabate, muy bien, me gusta, me gusta Nacho está muy acostumbrado a la isla en Guabate Que es una comida que tiene grasa Entonces las papilas gustativas se nos aturan por esa grasa Entonces... Damos un traguito de vino Es acidiendo Limpia la boca Nos potencia el sabor del lechón Pero al mismo tiempo nos da ganas a seguir comiendo y a seguir comiendo Claro, ayuda con la digestión Ahí está Ahí está Si yo te llamo un día allá a Ribera del Duero Y te digo Nacho, voy a abrirme un Arzuaga 2011 ¿Qué me como? ¿Con qué lo marido? Hombre, si estás en nuestra zona Por casi obligación Tienes que tomarlo con un cordero lechón al asado Con un cordero lechón al asado Eso es... Eso es un monstruo Sí Como diría en Castilla la vieja Vamos a hablar ahora de este vino Del Amaya Arzuaga Te debo decir Que siempre me ha llamado mucho la atención las etiquetas Son una belleza de etiquetas Y me estabas contando que Amaya es tu hermana Amaya es mi hermana Y si tú vas a España y dices Arzuaga No pasa nada, siguiendo La gente va a pensar más en moda que en vino Ah, de verdad Sí, mi hermana es una diseñadora muy famosa Y entonces aquí lo que hemos hecho es una Joan Venture Entre mi hermana y yo Y ella hace todo el tema del packaging, la presentación Y ella elige el vestido más representativo de su colección Coincidiendo con el año de la vendimia O sea, esto es de la colección del 2009 El vestido que ella ha conseguido más representativo Y es lo que es la etiqueta Y esto cambia cada año Todos los años cambia la Amaya Arzuaga Por eso se llama colección El vino Amaya Arzuaga, colección y la Neda O sea que la temática es un poco la moda Exacto Y la industria, la carrera de tu hermana Y luego el vino es el vino más especial Porque es la presentación más moderna Pero es el vino que hacemos de la forma más tradicional posible Ok Porque se hace el vino como se hacía hace 200 años O sea, con los racimos completos Es un vino que se pisa con los pies Con los pies Sí, sí Que no se utiliza apenas O sea, no se utilizan las bombas para trabajar con él Se hace todo por gravedad Se embotella a mano Y es un vino que lo que tratamos Es que sea la máxima expresión de la uva O sea, por eso en la fermentación no queremos intervenir Que la mano del hombre se note lo menos posible Está sin filtrar, sin clarificar Y embotellado con mucha mano Le debo decir una cosa La copa está no sé a cuántas pulgadas de mi nariz Pero siento una potencia aromática Una... Es un vino muy profundo Sí Es un vino muy sutil Y luego tiene una paleta aromática muy amplia Tiene muchos aromas distintos Tiene albillo, ¿verdad? Tiene algo de... Tiene albillo, sí, perdón, que no lo he dicho Es una uva blanca Hay gente que incluso la considera la tempranillo blanca Y nosotros lo damos pues para dar un toque De... De finubia Lo va a dar también aromas florales Algo femenino, tal vez Se podría decirlo no tanto No femenino, porque también la gente se... Se obsesiona mucho con buscar la potencia Y no usar la uva blanca Pero al final esta uva nos va a ayudar a mantener el color A mantener el color Sí, aparte de dar los registros aromáticos La finubia Y un punto de acidez interesante Y en boca pues es puro tercio Pero muy largo en boca Qué barbaridad de vino Muy persistente Es realmente un vino que como la más alta costura Como tal vez lo que podría ser una pieza de vestir Que llega a ser una obra de arte Sí Porque la alta costura es un arte en sí mismo Es un vinazo Realmente en la boca te la tapiza completa Una cereza negra Hay unas notas torrefactas Algo de café oscuro Sí Maravilloso Es un poquito especiada O pimientas también salen Y bueno pues un poquito Regaliz Algo de regaliz allí El regaliz es muy típico de la Tempranillo Es un sabor que lo da bastante bueno Lo que me ha dicho este vino Que la producción es muy muy pequeñita Porque tan solo se hace en una barrita de 5.800 litros Y se suelen hacer entre 2.000 a 3.500 botellas 2.000 a 3.500 botellas por año No se hace más Y en términos de maridaje Cuando tú tienes una joya de esta envergadura ¿Con qué te lo comes? Yo aquí me iría ya a platos Igual que crianza lo va a ir muy bien Con platos de parrilla sencillos Aquí me iría a platos más elaborados Podemos hablar de los pájaros de caza O sea los que vienen a paloma, pichón, paisán, perdiz Todo ese tipo de platos muy elaborados Con salsas Que pueden ir de salsas de setas a salsas de frutos Como pueden ser la frambuesa, grosellas A ese tipo de platos yo creo que es lo que Lo mejor le va a ir Porque en crianza, por esa bondad que tiene Nos pueden maridar las carnes asadas Como he dicho Pero también podemos atrevernos a Poner un salmón, que es un pescado graso Un atún sellado vuelta y vuelta Bacalao, bizcaína, aquí por debajo Te pregunto Nacho, este Amaya Arzuaga Que sé que aquí en Puerto Rico tiene un gran público Mucha gente lo conoce En términos de guarda En términos de ponerlo a dormir en tu cava Para esperar unos añitos y tomártelo Me imagino que tiene una gran guarda, no? Si, si es un vino pensado para guardarlo Para guardarlo unos años A largo tiempo Y debe ser bien bonito coleccionarlo año tras año Porque es coleccionar un poco los vestidos O sea, tenerlos unos al lado del otro Yo digo que tampoco la gente se obsesione En guardar las botellas llenas O sea, que las puede... Guardar vacías Nacho, antes de ir Es una pena que se eche el vino a perder Es un gran vino Una persona que ha vivido toda su vida Vinculado al mundo del vino ¿Qué es lo más importante que te ha enseñado La industria del vino? Que tienes capacidad de hacer feliz a la gente Que linda respuesta Eso es... O sea, tú cuando... Hay gente que te habla enamorada de tu vino Del producto De cómo lo pasó Mismamente tú has dicho En tu boda llegó con la planca Qué feliz Pero hay gente que te dice Es que recuerdo tal día Una botella Eso es lo que más te llena Y sobre todo cuando estás A diez mil kilómetros de tu casa Que te digan eso Y te... Y en efecto Ha sido un placer sentarnos contigo Una persona tan importante en la industria Tan sencilla Que representas a una bodega Que es conocida en todo el mundo Quiero brindar por ti Por tu hermana Por la familia entera Por la familia arzuaga Mi apellido también es de origen vasco Así que tenemos esas mismas raíces Por ahí Y cuando estemos por Ribera del Duero A ver si hacemos una entrevista Directamente desde la bodega Hombre, pues estás invitado Porque además en Arzuaga Tenemos un hotel de cinco estrellas Ah, bueno Un spa de mil metros cuadrados Que los tratamientos son Principalmente a base de vino uva Y aceite de oliva Ah, qué maravilla Ah, el aceite de oliva Otra de mis pasiones El problema con ir al hotel Es que guay no se le mete al cuarto a las chicas Bueno Entonces ahí le conseguimos una noviecita Sí O nos cerramos en un jacuzzi Nacho, gracias por la oportunidad Esto ha sido Puerto Rico Wine News TV Informando desde el Fine Wine de Plaza Cellars Aquí en el Hotel Vanderbilt Saludos amigos y gracias ¡Suscríbete al canal!